ah mira mira me han dicho que se pone aquí y mira como se petó, bajando y subiendo, aquí grabó un video y aquí también se petó No se hace pesar la cuesta esa. Esa es psicológica cuando tú vas llegando ahí y dices un mañillo. ¡Vamos, andrale! ¡Vamos, vamos!